¿Qué tal? Gracias por escribirme y les voy a contestar algunas de las preguntas que me han mandado por Facebook. Gracias y continúen haciéndolo. Espero que les quede claro lo que les voy a decir. No digo el nombre de quien me escribió, pero me dice, a mi hija le dio proteus y salmonellosis. Le hicieron estudios y las reacciones febriles salieron positivas, las dos. ¿Eso quiere decir que los tiene de nuevo? No, no quiere decir que los tiene de nuevo. Las reacciones febriles te pueden decir que ya estuviste en contacto con estos agentes infecciosos, como fueron el proteus y la salmonella, pero dependiendo del resultado de la reacción febril, siempre se dice qué título tiene. Si son muy elevados puede que haya una infección de vuelta, pero si están más bajos no necesariamente quiere decir que tengas la infección. No te agobies y gracias por escribirme. Me preguntas, mi mamá tiene el hígado más inflamado de lo normal. Es posible que tenga cirrosis y puede y tiene que ir a un ultrasonido. ¿Qué cosas puede comer y beber porque hasta ahora no le han dado medicamento y es diabética declarada? Ok, hay varias cosas en esta pregunta. En primer lugar, dices, mi mamá tiene el hígado más inflamado de lo normal. Lo normal es que no esté inflamado el hígado. Dos, le pidieron un ultrasonido. Es un estudio sensacional para ver la consistencia del hígado y si está crecido. Si esto es realidad, hay que ver cuál es la causa de este crecimiento del hígado. Y me preguntas que a lo mejor es cirrosis. La cirrosis más bien achica el hígado, no lo agranda. Primero pasa por un periodo de inflamación y luego se va haciendo duro y chiquito. Entonces, si sí tiene cirrosis, sí amerita una dieta específica y a lo mejor control de líquidos. Pero hay que ver cuál es la causa de la cirrosis y si en realidad es y qué grado de cirrosis tiene. Por otro lado, me dices, no le han dado medicamento y es diabética declarada. Seguro no le han dado medicamento. Si es diabética, tiene que tener medicamento. Y si es diabética, debe llevar una dieta adecuada para un paciente diabético. Porque si no lleva una dieta adecuada para el control de su azúcar, va a tener complicaciones asociadas a la enfermedad que le pueden dar una lata terrible. Como ves, no te puedo contestar una respuesta simple porque tengo muchas dudas en cuanto a esto. Ve con tu médico a que te den un diagnóstico y un tratamiento adecuado y me escribes a ver qué pasó. Gracias. Me preguntan, doctor, ¿dónde puedo conseguir probióticos para prevenir las infecciones intestinales y cuáles me recomienda? Bueno, primero que nada te digo que mientras más natural comas tú, frutas, verduras, cuando vayas de compras te mantengas a los extremos del mercado. Es decir, en los refrigeradores y en la zona verde. Evita los alimentos procesados. Esto va a ayudarte a tu microbiota, lo que antes le decíamos, la flora intestinal. A veces se dan probióticos. ¿Cuáles? Los que te indique tu médico. Aquí no le voy a hacer promoción a ninguna marca de probióticos. Pero la manera de tener una biota, una flora intestinal sana, es comiendo adecuadamente. Esa es mi única recomendación. Prevenir las infecciones, más que nada es una higiene adecuada de manos, higiene adecuada de los alimentos y nada más. Pues esto fue todo por hoy. Espero les haya quedado claro. Mándeme sus dudas. Se las voy a estar tratando de contestar. Es más fácil que lo haga aquí en cámara, que les conteste a cada uno por mensaje. Entonces sí, escríbanme a Facebook, escriban a Sale el Sol. Vamos a tratar de guardar todas sus preguntas y se las voy a estar contestando por aquí. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!